Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras. Buenas noches compañeras, efectivamente, bueno, yo creo que las personas que intentamos aportar nuestro granito de arena para transformar la vida y las cosas y el mundo, pues no podemos conformarnos simplemente con jugar en una sola dirección. Tenemos que intentar por todas las medidas aportar todo lo que podamos. Bueno, porque hay en la vida hay militantes, hombres y mujeres, que al menos se conforman con un ratito de militancia para transformar. Pero yo creo que hoy y mañana y antes necesitamos esas personas que militan las 24 horas del día para cambiar esta injusticia que rodea todos nuestros umbrales, nuestras casas, nuestras calles, nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras ciudades. Tenemos que intentarlo por todos los medios. Porque podemos estar hablando toda la vida, diagnosticando qué es lo que nos pasa. Es verdad que nos pasan muchas cosas. Estamos en paro, Andalucía tenemos el 37% de paro, San Lucas, si no os recuerdo más, tendré que estar sobre 15.000 parados y paradas, evidentemente. Es decir, tenemos un 67% de paro juvenil, tenemos 90.000 familias que lo han echado de sus casas en Andalucía, tenemos grandes terratenientes, tenemos un montón de problemas. Incluso 2 millones se consideran que están muy pobres en Andalucía. En España, en el Estado español, 2.800.000 niños por el bajo del umbral de la pobreza. Todos esos diagnósticos los tenemos. Sabemos el tema de la deuda, sabemos el tema de los desahucios, lo repito. Tenemos el tema de la sanidad cada vez más privatizada. Tenemos los recortes en sanidad, los recortes en educación. Todo eso lo sabemos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo hacemos que eso cambie? Porque diagnosticamos, hablamos, nos quejamos, pero ¿cómo ponemos remedio a eso? Solamente hay dos caminos. Y el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Y el que no lo quiera ver, es porque está ciego o está sordo. Dos caminos. La unidad del pueblo, la lucha de la calle y la unidad política para derrotar a esta gente. No hay otro camino. No hay otro camino. Unidad en la lucha. Y unidad en las instituciones. No podemos ir de subalternos. No podemos aspirar a quitar la mayoría. Tenemos que aspirar a gobernar. Tenemos que aspirar a gobernar esta sociedad para transformarla, cambiarla. Con la unidad del pueblo. Con la unidad de abajo arriba. De los trabajadores. De los movimientos sindicales. De los sindicatos. De los movimientos sociales. De abajo arriba. Organizarnos todos para cambiar eso. Decía Sabino Cuadra. Proceso constituyente, pero con respeto a esos procesos constituyentes de cada uno de los territorios. Totalmente de acuerdo. Pero si no rompemos el proceso que hay arriba, que une el régimen y que une el sistema, fundamentalmente liderado por el Partido Popular. Si no rompemos eso, los pueblos tampoco tendremos mucha oportunidad de transformar a nuestros pueblos con nuestra soberanía. Por eso también es muy importante que arriba seamos capaces de derrotar lo que hay. Porque lo que hay es un reino gobernado por la derecha más reaccionaria. Por la derecha más dinosauria. Por la derecha que realmente representa a los descendientes de los que dieron el golpe de Estado. A los que dejaron nuestros abuelos y a nuestros padres en la cuneta con un tiro en la nuca. Ahora, esos son los que nos representan hoy. Esos son los que nos gobiernan. Y hace falta derrotarlo. Y es posible derrotarlo. Pues que no fuimos capaces de ir a Madrid más de un millón de personas en la marcha de la dignidad. No fuimos capaces de meter un millón de personas en Madrid. Y mucha gente de la que fueron a Madrid se trabajaron sus autobuses, se pagaron sus cuotas, hicieron la rifa a los bares, consiguieron dinero para ir a Madrid. Y metimos más de un millón de personas. Y realmente los medios de comunicación de ellos no pusieron ni una coma para que esa gran manifestación se diera. Fueron todas las redes sociales. Fue el trabajo de la militancia. Fue el trabajo de barrio a barrio. De asamblea en asamblea. Lo que hicimos es esfuerzo. Y cuando estábamos en Madrid, todo el mundo sentía aquello como suyo. Todo el mundo, todas las banderas, todos los colectivos, todos los colores estaban en Madrid. Y todo el mundo sentía aquello como suyo. Por eso las cosas son posibles. Y es posible cambiar si realmente dejamos atrás muchas cosas en la izquierda. Que siempre hablamos, siempre hablamos de los problemas mediáticos y no vemos realmente el gran problema de la sociedad. Nos dividen, yo digo muchas veces, las gomas, los puntos, las pancartas, los colores. Quien va adelante, quien va atrás, quien habla, quien no habla, quien lee el manifiesto, quien no lo lee. Mientras que ellos nos destrozan, mientras que ellos nos aplastan, mientras que ellos nos dejan en paro. Nos quitan el derecho, nos quitan el futuro y hacen que el pueblo sufra todos los días. Y tenemos la obligación, todos y todas, de cambiar esa correlación de fuerza. Decían los compañeros, aquí hoy, el tema de la revolución. La revolución, evidentemente, tiene que ser mediática todos los días. La revolución es apoyar a las 80 familias de San Lucas que están ocupando la casa. Esa es la revolución también, aquí en San Lucas. Y la revolución en San Lucas es apoyar a los compañeros que han dejado en paro el ayuntamiento. Y la revolución es luchar por los parados, por la sanidad, por la educación. Y es luchar para que la gente, los cooperativas tengan trabajo. Y los cooperativistas consigan tierra o consigan cualquier otro medio de producción. Esto tiene que ser también la revolución, todos los días. Pero también decía el compañero, aquí arriba, que evidentemente para acabar con todo eso, solamente es posible que el pueblo, los trabajadores, los ciudadanos, consigamos el poder. Eso es cierto. Esa es la gran verdad. Pero todo es posible con esa correlación de fuerza de abajo arriba. Todo es posible si tocamos todo eso frente de lucha. Si concienciamos al pueblo, si hacemos que el pueblo realmente crea en este proceso, si hacemos que la gente realmente entienda que no es posible transformar la vida si no participa, si no lucha, si no participa activamente en todo. Y eso también tenemos que hacerlo, convencer al pueblo de que eso es necesario. Yo creo que estamos en un momento importantísimo, un momento clave. El sistema nos da la oportunidad a todos y a todas de colarnos, evidentemente, para ir rompiendo. Esta crisis económica nos da la posibilidad en estos momentos, el pueblo, de colarnos. Y nos tenemos que acolar ahora, porque el sistema, evidentemente, va a recuperar a sus manijeros, va a recuperar a sus partidos políticos que lo defienden. Lo va a recuperar. Tan debilitado el Partido Popular y el PSOE es tan debilitado que son dos grandes partidos del sistema capitalista, del sistema de la economía de mercado, de la troika, de los recortes, de todo lo que están haciendo. Y están debilitados. Y hoy nosotros nos podemos colar para realmente cambiar eso. Si no nos colamos hoy, posiblemente se recuperarán mañana y será muy difícil que el pueblo dé un avance importante. Decía que hoy esa oportunidad existe y la oportunidad es la unidad. Estamos haciendo un esfuerzo en cada uno de los territorios. Yo creo que ese esfuerzo que estamos haciendo, y en Andalucía lo vamos a intentar, y lo digo aquí públicamente, vamos a intentar por todos los medios, en esta tierra pobre, o mejor dicho empobrecida, en esta tierra riquísima, pero que unos pocos nos han abandonado, empezar un proceso de unidad de todo el movimiento de izquierda. Lo tenemos que intentar por todos los medios. Tenemos que hacer este movimiento de izquierda con todo el mundo. ¿Menos quién? Evidentemente, menos los partidos que defienden la troika, menos los partidos del régimen. El resto nos tenemos que unir. Y nos tenemos que unir no solamente para hacer un poquito de esfuerzo, nos tenemos que unir para gobernar. Tenemos que hacer esta mentalidad y este esfuerzo. Os digo, yo me presenté en el 87 de alcalde en mi pueblo. Nuestra gente tenía dos concejales, y los contricantes, pues no decía otra cosa, nueve. Nueve contra dos. Y yo dije, me presento para ganar. Es que no será posible, por lo menos vamos a intentar sacar tres o cuatro. Me presento para ganar. Y hay que entusiasmar a la gente que es posible el cambio, en base a cosas concretas, en base a cosas fundamentales del pueblo. De dos concejales a nueve que tenían, ganamos las elecciones. Y las ganamos porque el pueblo empezó a creer en nosotros. Y eso es muy importante. Y cuando estaba gobernando, decía yo, cuando entré al ayuntamiento, hay que hacer vivienda, pero no tenemos dinero, hay que hacer vivienda. Y hay que dar puestos de trabajo. Esos son los dos objetivos que tenía cuando entré a la alcaldía. Se consiguieron viviendas. Más de 500 promociones de vivienda. Empezamos a abaratar todo el tema del suelo. Se le dio a las entes solares a 1.200 euros para que se hicieran sus casas. Se hicieron casas que se vendieron las más caras, las más caras 2.700.000 pesetas. No estoy hablando de esto hace 5, hace simplemente 10 años de esto, 2.700.000 pesetas. Y se hicieron muchos puestos de trabajo. Sembrando cultivos sociales, intentando motivar a las cooperativas, haciendo cosas de estas características. Y yo creo que eso, si lo hacemos en un municipio pequeño, lo podemos hacer a nivel de Andalucía, y lo podemos también hacer a nivel del Estado español. Hace falta confianza, hace falta fuerza para entender que eso es posible. Claro que se puede. Claro que se puede, compañeros y compañeras. No podemos ir en el futuro simplemente pidiendo las cosas. No podemos ir de pobre pidiendo las cosas. Tenemos que ir realmente rompiendo toda una situación injusta, totalmente injusta. No puede ser que los banqueros hagan lo que están haciendo. No puede ser que el gobierno haga leyes que nos retrotraen 40 años para atrás. La propia ley del alborto. O el tema de la ley de seguridad ciudadana. Saben que en estos momentos hay cientos de sindicalistas por hacer piquetes de huelga legítima. Están siendo encarcelados. Están siendo procesados. Y eso no lo podemos admitir. No podemos admitir como Carmen y Carlos fueran a la cárcel en Granada por el tema de un piquete totalmente legalizado. Sabéis que este sindicato, el SAC, tiene en estos momentos una petición de cárcel de 150 años de cárcel. 150 años de cárcel nos piden a los militantes del SAC y no hemos cogido nunca un céntimo para llevárnoslo a ningún paraíso fiscal que nunca hemos hecho absolutamente ninguna agresión contra nadie. Simple y llanamente huelga, manifestaciones, marcha. Esto es lo que hemos hecho. Sabéis que el año pasado, el 2013, el Sindicato Andaluz de Trabajadores tuvo que pagarle al gobierno del Partido Popular 73.000 euros de multa porque nos han multado durante todo ese año. Sabéis que en lo que va de año hemos pagado 46.000 euros de multa ya porque cada manifestación, cada marcha, cada acontecimiento de lucha son multas para reprimir, para estrangular la lucha del sindicato. Sabéis que hay compañeros, 13 compañeros del sindicato de Martín de la Jara y los Corrales que le piden 60 años de cárcel. A uno de ellos 6 y medio y a los demás todos 4 y medio por un piquete en la huelga del 29 de marzo del 2012. Todo eso lo hacen, evidentemente, para intentar reprimir, amedrantar y acojonar al pueblo. Así lleva mucho tiempo contra este movimiento. Muchos años llevan así. No lo han conseguido, ¿verdad? Ni lo van a conseguir. Jamás lo van a conseguir. ¿Por qué no lo van a conseguir? Porque por mucho que intenten tapar la verdad y la justicia siempre habrá un brote que surca de lo más hondo del corazón de los pueblos por la justicia y por la libertad. No lo van a permitir. No lo van a conseguir eso. Y por eso este sindicato lleva denunciando toda esta situación durante muchos años. El paro lleva denunciando el tema de la propiedad de la tierra de los terratenientes. Lleva denunciando todo el tema de la especulación de las viviendas en todo el litoral y en todas las viviendas que están hechas en Andalucía, que están hechas del 2001 al 2011. Un millón de viviendas y hay un millón de viviendas vacías. Y han echado a la calle 90 mil familias. Y el sindicato viene denunciando toda esa realidad. La marcha, el tema del carrefú del Mercadona. Hemos denunciado la turquilla, la finca que está en manos privadas, en manos de los militares. Hemos estado luchando por todo eso. Y ahora hemos denunciado también el tema del peñón de Gibraltar. Porque hemos dicho, no podemos admitir los paraísos fiscales. No podemos admitir que los dineros de los ricos se escondan bajo tierra, llenando de incertidumbre al pueblo. Y por eso hemos dicho, iremos al peñón el 29 de agosto. El día 6 hay una reunión con todos los sectores del peñón, donde yo voy a participar, porque nos han llamado, diciendo que una parte no está de acuerdo con que hagamos estas reivindicaciones. Y hemos dicho, los paraísos fiscales existen. El peñón tiene 30 mil habitantes y 34 mil sociedades anónimas. Y 80 mil sociedades mercantiles. ¿Por qué tantas sociedades? ¿Por qué tantas sociedades anónimas? Hemos visto que en Europa hay, se ocultan más de 9 millones, billones de euros en los paraísos fiscales. 14 paraísos fiscales. Y esos paraísos fiscales son la caja B del capitalismo, de los rateros, de los sinvergüenzas que ocultan el dinero. Es la caja B de los señores del Partido Popular. Es la caja B de los señores del OJER en Andalucía. Y esa caja B es lo que está haciendo que esos dineros de la trata de blanca, de la droga, de la venta de armas, se camufle y después sirvan para apoyar los corruptos y para apoyar las guerras injustas. Este dinero. Y por eso tenemos que denunciarlo. También lo tenemos que denunciar. Y este sindicato tiene la valentía de denunciar eso. Y se ponen muy nerviosos, evidentemente, algunos señores. Y algunas señoras se ponen muy nerviosos. Pero haremos todo este tipo de lucha. No podemos permitirlo. Este sindicato es un movimiento de lucha. Es un movimiento de contestación. Este sindicato no tiene sentido que exista si estamos metidos en nuestras casas simple y llanamente criticando como hace todo el mundo. Hace falta actuar. Hace falta luchar. Hace falta unir a los pueblos. Porque la libertad y la justicia tienen que estar en manos del pueblo. Y decía yo al principio que es muy importante estos dos frentes. El frente de lucha y también tenemos que hacer el frente político. Es muy importante que lo hagamos eso. Porque si no lo hacemos también estaremos nosotros renunciando a nuestros objetivos. Y estaremos, en cierta manera, siendo cómplices de todo lo que está ocurriendo. Por eso ahora, en agosto, o adelanto, vamos a tener una reunión con personas, personas concretas de Andalucía para intentar por todos los medios que en septiembre, si fuera posible, hacer una convención en Andalucía donde asistan todos los movimientos sociales, sindicales, plataformas, todos, todos los movimientos para hacer llamamiento a la unidad de la izquierda, al frente de la izquierda, al frente común. Eso lo vamos a hacer. Y si nos llegamos a presentar a las elecciones, ese frente común que sea abierto de abajo arriba, que la gente eliga a quien le da la gana, que la gente proponga a quien quiera. Lo importante no es quién va al primero ni el último, quién lleva la bandera o quién lee el manifiesto. Lo importante es cargarse el sistema capitalista, este sistema humano. Eso es lo importante. Y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Dos cosas. Unidad en la calle y unidad en lo político. Sobre todo, también, para que esa unidad en lo político a nivel de cada uno de los territorios y a nivel del Estado español nos dé, evidentemente, ese paso para ese proceso constituyente, para ese proceso de soberanía de los pueblos, para que los pueblos tengan su libertad. Eso es necesario. Por eso animo a todos, a todos los trabajadores, los ciudadanos, los militantes, hombres y mujeres, a no descansar. Este tiene que ser el objetivo. En Sanlúcar, un frente común para ganar las elecciones municipales. Hay que hacerlo también ya, de abajo arriba. en todos los lugares. Unidad del pueblo, unidad de abajo arriba, para ganar, para triunfar, para cambiar esta correlación de fuerza. Sí podemos, compañeros. Sí podemos. Es muy importante que se vea en las últimas elecciones europeas el pueblo ha ido marcando. Ha dicho PSOE y PP la misma mierda y no nos gusta mucho. Por lo tanto, hace falta otra cosa. Y otras fuerzas políticas a nivel del Estado español han recogido más de 4 millones de votos. Y estos votos vienen causados, vienen causados, pueden multiplicar, tanto en los territorios como a nivel del Estado. En Cataluña hay ese proceso. En el País Vasco también se consta. El compañero Sabino, en Mayú, lo que representan evidentemente todos ese proceso y ese proyecto es muy importante desde el punto de vista de la izquierda. Y en Andalucía lo tenemos que hacer para después confluir a nivel de todo el Estado que está ese gobierno títere, gobierno del sistema, gobierno de los franquistas, gobierno que realmente corta las libertades para que los pueblos tengan esa independencia aquello que quieran y la soberanía aquello que quieran. por lo tanto os animo a todos a que realmente empecemos junto ese proceso de unidad y de lucha a triunfar, a ganar. Lo vamos a hacer, compañeros, compañeros. Lo vamos a hacer. Mucho ánimo a todos. Buenas noches. Ánimo a todos. Eso de que Andalucía ha levantado pedo tierra y libertad. Andalucía, Andalucía, nos tenemos que levantar para pedir nuestros derechos, la tierra, la vivienda, los bancos, la sanidad, todos los derechos del pueblo. el de la economía para el pueblo, la política para el pueblo, todo el pueblo. No lo dejemos en manos un 10%. Estos son unos parásitos. Os animo a todos a que ese camino lo recorramos con toda la ilusión del mundo. Vamos a triunfar. Ánimo, compañeros, compañeras. Buenas noches. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andalucía, Andalucía, levantado, pedi tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, Los pueblos y la humanidad Los andaluces queremos Volver a hacer lo que fuimos Hombres de luz que a las mujeres Armas de hombres le dimos ¡Vámonos! Andaluzas levantamos Puedes tierra y libertad Sea por Andalucía libre Los pueblos y la humanidad ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Cañabero! No podemos perder Vamos a ganar Y aquí aterrizando en Sanlúcar Un ayuntamiento con un alcalde En la plaza del pueblo Cuando la marea violeta Cuando la marea violeta está exigiendo la derogación de esa ley del aborto Aparece por la plaza y se sube en un escenario Donde están los evangelistas Donde están los evangelistas A los cuales respeto mucho Cada uno tiene la creencia que quiere El señor alcalde se sube al escenario Y lee un salmo en defensa de Israel Ese es el alcalde de este pueblo El mismo alcalde ¿Habéis oído algo que haya condenado los bombardeos, los crímenes que están cometiendo los sionistas de Israel? ¿Alguien ha oído algo? Aparte de al señor Felipe González O a la señora secretaria de organización saliente Que felicita y reconoce los esfuerzos de Israel y demás Bueno, pues aterrizando aquí en Sanlúcar Mientras el alcalde, el ayuntamiento Mira para otro lado En los cobros irregulares Entre comillas o ilegales De Aqualia O en los cobros del canon de depuración De agua que no se depura Si manda rápidamente a cortar el agua A las compañeras de la Corrala y la Luz Eso sí lo hacen rápidamente Y los vamos a barrer Los vamos a barrer de este ayuntamiento Por eso os invitamos Desde aquí como sindicato Pero a cada movimiento, a cada organización A participar en las luchas Por construir poder popular Por ir defendiendo en cada barrio En cada centro de trabajo En cada lugar nuestros derechos Impedir y echar atrás las subidas brutales que han hecho De los precios y de los impuestos Y ese poder popular Construyéndolo en cada barrio Haremos que lo que se decida En el ayuntamiento Independientemente de quien esté Sea lo que a nosotros nos interesa Lo que defienda los intereses De nuestra gente De nuestra clase Y de nuestros pueblos Las 700 viviendas que decían los compañeros Que existían de los bancos Que la gestión en municipio Y eso, si nos movilizamos Lo podemos conseguir No podemos permitir Que haya vecinos y vecinas Compañeros y compañeras en la calle Y que mientras tanto Los bancos sigan acumulando viviendas Para especular Esa lucha la tenemos que ir desarrollando Os esperamos en el Saz O en las organizaciones Y colectivos que luchan Por el poder del pueblo Salud, os esperamos El Saz está aquí abajo En la plaza de la chimenea Nos reunimos los martes a las 8 La coordinadora del 22M A veces los miércoles Pero os lo comunicamos Y continúa la música Tenía que hablar El compañero Pilín Que es el portavoz del sindicato Aquí en Sanlúcar Pero no se acaba de lanzar Y el Benito tiene palabra rápida Salud y muchas gracias Seguís pasándolo bien Con los compañeros y las compañeras Que van a seguir acompañándonos Aonde haya nombre hambriento Que no me hablan de guardón Aonde haya nombre hambriento Ya se encarga el capitán La monarquía y el clero De queda desiguardada ¡Aaah! ¡Vamos! 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 Gracias. ¿Cómo está? Para que me cojan unos cartelitos. Vamos a ponernos un poquito sensuales. Y aquí Ana está pasando la policía por aquí y la vamos a recibir con los brazos abiertos. Los han visto por ahí. Los han visto en calle Genova. Y dando vueltas en Madrid condenando los juzgados. Y el parlamento europeo en corbata de blue jeans. Los han visto en las portadas todas sin más nada que decir. ¿Y dónde están los ladrones? ¿Y dónde está el asesino? Y está ya revolcándose en el patio del vecino. ¿Y qué pasa si son ellas? ¿Y qué pasa si soy yo? La que está desempleada. La que canta esta canción. 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 Aitely una canción. ¿Y dónde está el asesino? Pues allá revolcándose en el patio del vecino ¿Y qué pasa si son ellas? ¿Y qué pasa si soy yo? La que está desentrada La que canta esta canción La que canta esta canción Muy bien, venga, vamos a empezar el juego Ahora voy a cantar el escribillo entero Y quedarse con el escribillo, ¿vale? Porque después vamos a hacer un ejercicio de política ¿Y dónde están los ladrones? Venga ¿Y dónde está el asesino? Pues allá revolcándose en el patio del vecino ¿Y qué pasa si son ellas? ¿Y qué pasa si soy yo? La que está desentrada La que canta esta canción Venga, vamos a intentarlo Vamos a ir un estiguillo poquito a poco Esos dedos, aparte de usarlo con otras cositas Vamos a darle para señalar A ver Un, un, dos, tres, sí ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? Demos la vuelta ¿Demos la vuelta? ¿Cuáles son los ladrones? Muy bien Están a diez cerrados Populismo total Vamos ¿Dónde está el asesino? Aquí ¿Y estos no son ladrones? También ¿Y estos no son asesinos? También La supraestructura que destruye Quizás ya revolcando Muchas gracias En el patio del vecino ¿Y qué pasa si soy yo? ¿Y qué pasa si son ellos cuando roban? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Y qué pasa si soy yo? ¿Qué pasa si soy yo la que roba para comer? Pues mira La que está desempleada La que canta esta canción La que canta esta canción ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los asesinos? Quizás ya revolcándose en barbino Comiendo la angustina ¿Y qué pasa si son ellos? ¿Y qué pasa si soy yo? La que está desempleada La que canta esta canción Por amor al arte La que canta esta canción ¡Hola mi grupo! Tocando el saso por la señora Violeta Cuyo nombre es La Igualdad Y tocando la guitarra Que se tiene que ir corriendo Para un concierto Por cierto En la obrera Nuestro amigo Adrián Por favor que el orden no signifique nada Pero hay que hablar antes o después Todos son importantes Porque que decimos de nuestro amigo El perfuso anito a Miguel López y como se hace de esperar como siempre un nombre muy alemán de esos banqueros del SAT que se está dando la verdad que no tiene vergüenza ¡Lorenzo! y esa que se habla Sofía Vega ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Israel está ya revolcándose en el patio del vecino ¿Qué pasa si son ellos? Sí, ¿qué pasa si soy yo? La que está disempleada y la que canta esta canción La que está disempleada ¿Otra? ¡Otra! 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 ¡Aplausos! Nos vamos a ir despidiendo, pero antes de despedirnos quiero decir una cosa. Una no, un poquito más. Quiero decir quiénes somos. Somos del barrio Arco. Somos los que hemos construido esta farola, somos los que hemos montado este escenario, somos los que hemos hecho este suelo, somos los que hemos ido a la universidad y no tenemos resultados económicos. Somos los que tampoco hemos ido a la universidad. Y somos los que vamos en las manifas diciendo, ¡No nos mire un ET! Y también somos los que estamos mirando cuando nos dicen, ¡No nos mire un ET! y nos entendemos y que estamos deseando que nos digan algo. Somos el pueblo, somos los hijos de los obreros que no pudisteis matar. Somos mujeres que abortamos, también que no abortamos. Somos ignorantes, somos sabedoras, somos doctoras, somos ignorantes. Somos el pueblo y nos tenemos que rebelar, porque somos lo que somos, pero seremos la revolución. Somos demasiadas y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se debieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismos donde acababan los mapas. Por todas las canciones que empiezan a no ser para no ser escuchadas y al fin no van a ser cantadas con rabia por los que siempre callaron. ¡Oh, siempre que llegó nuestra hora! ¡Esta es nuestra revolución! ¡Ay, somos demasiados! No podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Por todos los que un día se acudieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismos donde acababan los mapas. ¡Oh, siempre que llegó nuestra hora! ¡Oh, siempre que llegó nuestra hora! ¡Esta es nuestra revolución! ¡Oh, siempre que llegó nuestra hora! ¡слista! ¡Sanmo! ¡Sanmo! ¡Hanmo! ¡Sanmo! 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 Y por todas las canciones que empiezan a no ser para no ser escuchadas Y al fin lo van a hacer cantadas con rabia Porque siempre va a haber Pero siento que llegó nuestra hora Esta es nuestra devolución Porque siento que este es el momento Olvidar lo que nos separó Y pensar en lo que nos une Esta es nuestra devolución Esta es nuestra devolución Esta es nuestra devolución Porque siento que este es el momento Olvidar lo que nos separó Y pensar en lo que nos une Este es el día de la revolución Esta es nuestra devolución ¡Revolución! Es el día de la revolución Esta es nuestra devolución ¡Vamos! Por la gente que ha venido aquí Por la gente que ha venido a cantar Por esa niña La joven Putina de la revolución Hayrale, más guapa, contigo ¡Vamos! Es que esta es nuestra revolución Lo que siento es el momento De empezar en lo que nos separó Empezar en lo que nos separó Revolución, es descendida de la revolución Es que esta es nuestra revolución ¡Olé! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos otro año! ¡Olé! ¡Olé! que tiene que ir a trampa. ¡Felicito, va! ¡Felicito, va! ¡Felicito, va! ¡Felicito, va! ¡Felicito, va! Cuando se apruebe esa ley, se va a hacer la ley que se la trampa, ¿entendés? ¡Cuchá! Cuando venga la policía, le vamos a decir te quiero mucho claro, pero es que ahora mismo es ilegal todo ahora mismo no es lo que puede hacer nada por lo menos es ilegal está cerca, se acerca ahora que sí ahora nada claro claro, ven primero detrás ahora agarro a mi ese percusionista Miguel directamente desde La Habana ha venido en avión en charte pero no para charte venga, que nos nuestro amigo Adrián nos va a permitir que cantemos una canción que le voy a cantar a toda la gente que está aquí que nos conocemos todos y por eso los quiero mucho y dijo es temprano, da tiempo vamos a ver ¡Gracias! La barra sigue abierta, ¿eh? ¡Ole, que ole! ¡Viva el Barrio Alto! ¡Y viva donde el Barrio Alto también! Cuau hechudo! Tengo todos los bugs, tabaco, cartera... He venido a Sevilla expresamente para ahí Quiero mucho Todo el mundo cuenta sus penas Pidiendo la comprensión Quien cuenta su alegría No comprender que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor, te lo suplico Y enseñale la mano a mi hermano Y enseñale lo bello de la vía Y hacer consuelo en toda la herida Y amar con blanco amor toda la tierra Y buscar siempre la paz Señor Y odiar la guerra Todo es de color Todo es de color Todo es de color Por Dios que no entiendo nada El cardo siempre gritando Y la flor siempre callado Que grite la flor Y que ese calle el cardo Y tú aquel que sea mi enemigo Y tú aquel que sea mi hermano Señor de los espacios infinitos Señor de los espacios infinitos Y tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor, te lo suplico Y enseñale a los israelíes Y tú que no te vas a dejar de bombardear Bombardear, coño ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Eres fácil! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¿A qué no es buena esto? ¿Qué sé? Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Venga todo el mundo! Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Quiero ver que hice la palma Y antes de morir me quiero, mamita lenta Echa mis besos de gran ¡Puedo ser un artículo, bueno! ¡Oiga todo el mundo! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Completo sed de tierra Yo quiero mi beso echar Por todo lo pego de los pies ¡Venga, baila la gente! Yo quiero mi beso echar Es cierto, nada en la tierra Me compase más que más ¡Oiga, guantanamera! Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Contigo una rosa blanca ¡Ya! En junio como en enero Contigo una rosa blanca En junio como en enero Para un amigo sincero, mamita lenta Que me da su mano franca ¡Y ahora lo dice! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Mi beso de un verde claro Hay un carmín encendido Mi beso de un verde claro Hay un carmín encendido Mi beso de un ciervo río Que buscan en el monte un par Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira ¿Qué me dice prima? ¡La crema! ¡La cohetito, gracias! 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 ¡La cohetito, gracias!